Sí, como bien decís, bueno, nosotros los intendentes siempre tenemos que al menos una vez a la semana tocar las puertas en el gobierno provincial para gestionar, ¿no? Digo, cada uno lo hará por su localidad, pero también no quita que tenemos rutas a que todos transitamos y necesitamos que estén en buen estado y principalmente iluminadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, estuvimos reunidos junto a Paula Córdoba, que es, digamos, la presidenta del ente de la Ruta 6 y la intendente de la localidad de Los Urgentes. Bueno, estuvimos reunidos con Martín Gutiérrez, que es el presidente de Vialidad, por diferentes temas. Pero bueno, uno de los temas que nos preocupa es el cruce de la E58 con la Ruta 6 por la poca o nada iluminación que hay, ¿no? En ese cruce. Y encima agregamos a que ahora, en épocas de cosecha, la verdad que esa ruta nunca, nunca para, créeme, porque pasan todos por el medio de la localidad de Imbredille, que es donde cruza la Ruta 6 y muchos de ellos, de toda la producción, sale hacia la Ruta 12 para agarrar luego autopista por Marcos Juárez. Entonces, bueno, sinceramente es una preocupación nuestra y también es una cuestión de seguridad vial para todos los que transitan durante los 365 días del año. Bueno, con la buena novedad de que la obra de iluminación para ese cruce está aprobada. Esa obra la va a realizar la empresa Borcón. Para quien por ahí no la conoce, vamos a dar una referencia de la empresa. Sí. La empresa es la que hizo la Ruta E58, la que cruza por el General Valdicera. Esta empresa, bueno, en cada licitación que presenta el Gobierno de la Provincia de Córdoba, junto a otras empresas, por supuesto, se van presentando. Bueno, y en este caso, ellos son los que van a realizar esta obra. Y bueno, no nos quedamos ahí. Sí, me estuve contactando con la empresa. Esta empresa ahora está haciendo el reasfaltado de la circunvalación de Marcos Juárez y no sabemos si con esos mismos operarios o con otros operarios ya va a comenzar en este cruce con una obra de iluminación. Así que, bueno, quedamos con el dueño de la empresa, básicamente, que, por favor, no nos esté avisando apenas comiencen, para también informarles a toda la gente y a toda la región, porque esto no es oro, digamos, para París Reyes, para Valdicera, Saladillo, Montehuay, que es más o menos lo que nos une en ese cruce, sino que nos une toda la región, porque sabemos que todo lo que viene del lado Corral de Busto y demás también agarran esa ruta, o bien agarran la 12 por Camilo Aldao para también agarrar después autopista. Así que, bueno, creo que es algo bueno la noticia y que la vamos a seguir y perseguir para que se haga bien y en modo rápido. Como vos decís, Julieta, es una noticia muy importante y que desde nuestro lugar venimos reclamando ya desde hace mucho tiempo, hace varios años justamente que se viene pidiendo sobre lo que es ese cruce, como en su momento también lo habíamos hecho por los otros, que en anteriores oportunidades o en un tiempo pasado, también lo que es el cruce de allí de Inriville con la 12, por ejemplo, el del tradicional cementerio, tampoco tenía iluminación y se hizo, digamos. Eso y la verdad que ahora que la tiene ha quedado una hora muy bien hecha, muy bien iluminado, sobre la 6 y sobre la 12, y la verdad que para nosotros es una gran tranquilidad, ¿no? Digo, yo frecuento la ruta o para un lado o para el otro, pero permanentemente, y digo, bueno, hoy cómo se ve en ese cruce de la 6 con la 12, realmente tenemos que apuntar a lo mismo con la E58 con la 6. Nos ha cambiado muchísimo, muchísimo, y es una muy buena obra, y como te decía antes, Johnny, la verdad que es una tranquilidad para todos, ¿no? Para el que transita permanentemente, sea camionero, maquinista, sea una familia o quien sea, y también, por otro lado, hay familias por detrás que están esperando que lleguen sus familiares a su casa. Todos somos conocidos de pueblo, algunos de ciudades un poquito más grandes, pero se conocen todos también y siempre nos pasa, ¿no? Bueno, llegaste bien, no llegaste, bueno, todos tenemos que hacer fuerza, para que, en este caso, vialidad lo haga rápidamente.